Buenas noches, yo soy Joni Carmona, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de Rumbo a Khan y simultáneamente en el Facebook de la Universidad de la Comunicación. Hoy es miércoles 27 de abril, son las 8 con 7 de la noche. Originalmente, esto iba a ser el lunes, pero bueno, la vida, la tecnología y demás no nos dio. Entonces estamos aquí al pie del cañón con el seguimiento de este, me gusta decir certamen de creatividad local, porque estamos en la selección de las duplas que irán dignamente y tremendamente a representarnos como mexicanos y mexicanas creativos en Khan Lions 2022. Entonces, para hablar de la categoría de esta semana, somos poquitas, pero sustanciosas. Primero tenemos a la presidenta del jurado de la categoría digital, que es la categoría de la que vamos a hablar hoy. Ella es Lucia Pistola Mendoza. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Joni. Ella además es directora en Twitter Next México y Spanish People Latin. ¿O es todo es el cargo? Porque yo luego me pierdo. Es todo el cargo, es correcto. Ok. Bueno, ahorita me cuento rápido lo del cargo. Y también aquí en presencia está Roxana Aspilcueta. Ella es creative director en Gunderman Toms. Bienvenida. Hola, gracias. Gracias, Joni. No es por la invitación. Muchas gracias. Y también, bueno, en el flyer están figurando Gustavo Lauria, Mario Vivanco, Fabiola García y Alejandra Juárez, que disculparán que no les digo el título nobiliario, pero solamente quien está. Quien vino, quien tiene asistencia, se ve. Porque si no se me traba toda la lengua, para que no estén. Pero muchas gracias por estar acá. Y la gente que no está, pues igual, les digo, la tecnología, la vida, la lluvia, incluso ahora, ¿no? Complica mucho las cosas. Pero bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, estamos, digamos que en la tercera fase, estamos en el tercer brief, a uno de terminar y muy próximos a conocer a todas las duplas que irán a Cannes Lions 2022. Pero bueno, de entrada, rápido. Digo, porque a Lucía he platicado mucho con ella, entonces nada más cuéntanos este seminuevo, porque ya tienes un ratito. Pero, ¿qué es este, todo este cargo así uyuyuyu y qué? Imagínate que lo tengas que decir diario, así de, hola, soy Lucía, soy, tarararara, Spanish speaking Latin. Cuéntame qué sé, ¿de qué va? Claro, pues, en realidad sí, sí lo tengo que presentar un poco así, pero la verdad es que, resumida, en resumidas cuentas, Twitter Next es el equipo dentro de Twitter donde nos encargamos de trabajar estrategias e ideas para las marcas, de la mano de las marcas, generando ideas de las que valga la pena hablar, ¿no? Y básicamente, ¿cómo hacemos esto? Es un equipo que está conformado por estrategas, por tecnólogos y por creativos, ¿no? En general, también trabajamos mucho junto con el equipo de Art House, ¿no? Que es el equipo de contenido, de generación de contenido dentro de Twitter y la parte de creatividad también. Entonces, lo que hacemos es eso, definir estrategias, también hacer consultoría para las marcas, para definir su posicionamiento, su voz, su tono y manera dentro de Twitter, ¿no? Y que sean, que puedan ser relevantes para las audiencias con quien quieren conectar. Eso es básicamente. Y la parte de Spanish Speak Latam, básicamente es eso, ¿no? Es Latinoamérica hispanoar, 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 parlante. Cuarto, parlante, sí. Exacto. Que no es Brasil, ¿no? Esa es como la manera de diferenciarlo. Es eso. Que de hecho, ahorita que dijiste Brasil y así, en unos premios y app, conocí gente de Twitter, pero de Brasil. Sí, entonces, que ya nada más por extensión geográfica y poblacional, pues sí, es una división aparte, ¿no? O sea. Correcto. Sí, correcto. Otro boleto. Pero bueno, desde esta experiencia eres presidenta del jurado de una categoría digital, ¿no? Y que me queda claro que necesitamos perfiles igual como el de Roxana, que es directora creativa, ¿no? ¿Cómo es esto? Porque yo luego me pierdo mucho. Yo sigo aprendiendo de los, de los estos. Sí, a secas, a secas, directora creativa. Las marcas que llevo son digitales, pero la mayoría de ellas son digitales. O también son muy, muy, muy 360, pero sí nos enfocamos mucho en digital. Y, pero sí, directora creativa, a secas, no, no, no hay más. Bueno, pero, pero el perfil que traes con las marcas que tiene, pues te capacitan para ser idónea en este jurado. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, empecemos por lo primero. ¿Cuál es el brief? Que yo ya tengo que hacer el disclaimer de, me disculpo de antemano si me voy a agitar con el brief, porque en los últimos dos briefs me he agitado. Entonces, a ver, ¿cuál es el brief? El brief a manera muy, de manera muy general. Y no sé ahí, Rox, si tú me, si tú me quieras, si tú quieras sumar algo más. Pero el brief en general es para Corona Cero, es decir, Corona, la cerveza sin alcohol. ¿Cómo hacer que la gente la pruebe? ¿No? Básicamente eso es, a grandes rasgos, digamos que la cerveza sin alcohol tiene muchísimos mitos, como por ejemplo, que no sabe igual que una cerveza, y que puede tener un sabor como más dulce, ¿no? Muchirriagua, diría la gente de, así, guapal. Exactamente. Muchirriagua. Fíjense que con este brief no me voy a agitar, porque este brief no como que pretende cosas, pero se queda corto. O sea, este brief es simple. Es que los otros dos temas, de las otras dos semanas, sí siento que como querían, pero como que no. ¿Saben? Como que queremos salvar el planeta, pero con fotos sin flash, porque eso lastiga, ¿sabes? O sea, como cosas que digo, pero esto nada más es como, toma la cerveza, no pasa nada, listo. Sí, la verdad es que es un brief muy simple, con una atención muy clara. Güey, pruébame. Sí, no tengo alcohol, pero pues pruébame, está chida, ¿no? Sí, muy simple. Como dirían ahora las juventudes, excelente servicio. Es que, a ver, chicas, o sea, es que el brief de la otra vez era como, es que hay que recordarle a las audiencias por qué tendría que ver el fútbol. Bueno, hijo, pues primero ayuda a limpiar el cagadero que es el fútbol para luego que las audiencias quieran ver fútbol, hijo. ¿No? O sea, pero bueno. Ya, ya. Fue un brief bastante polémico ese. Muy, muy. Y el otro igual, el de, bueno, es que emprendedoras mujeres, ajá, y las duplas de hombres, ¿qué van a hacer? Que yo creo que también hay, o sea, hay diferentes tipos de enfoques de briefs y enfoques de categorías y, o sea, hay, o sea, como puede ser tan simple como este, también puede ser muy complicado como, como adentrarte en una, este, en una situación social que puede, que quieras ayudar, pero, pues digo, todo es muy tricky porque, pues, a final de cuentas también la publicidad, pues, es como, sí te vendo, pero hay algo, pero lo hago más chido para que se vea más bonito, pero, ¿sabes? Como que es tricky, sí. O sea, hay briefs mucho más sencillos que son mucho más honestos, más claros y ya no. Este, este, me queda claro. Es que, además, les voy a decir, mi punto sigue siendo el mismo, o sea, no hablo nada más porque quiero tener ganas de generar cosas. He estado allá, he visto los briefs que dan allá, y los briefs que dan allá luego son bien sociales y no se andan por las rambas. Entonces, luego creo que nos quedamos cortos. Pero en este caso, este brief, sencillito. Ahora, entonces, era como generar, como piezas digitales para, o sea, yo creo que una de las cosas primeras quizá es lo que dijo Pitola, o sea, matar los, los, los mitos de no sabe igual, chirriagua, todas esas cosas, ¿no? Y, ¿teníamos más o menos cuántos entries se recibieron? Creo que fueron 145, ¿no? 145 en total. Sí. Buena, buena, buena audiencia. Y 24 horas nada más, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿hubo alguna petición especial de entrega? Porque, por ejemplo, la semana pasada, eh, pidieron video, cuando no necesariamente se pedía video, y hubo ahí como un desfase como de si solamente entregaban el board, o no, o si era video, o necesariamente tenía que ser video, ¿ustedes pidieron algún formato específico de entrega, o cómo fue la cosa? Pues, el formato era un board, que es también el formato que piden en Young Lions en Cannes, y básicamente lo que tenían que hacer las duplas era definir ese board con cómo funciona la idea, y apoyarse con tres elementos visuales, o tres elementos que ilustraran la idea, que la explicaran mejor, pero era un board con un límite de palabras, que sé si no recuerdo cuál era el límite, pero básicamente era eso, era un board. Ok. Y, ¿ustedes qué tan estrictas fueron de específicamente como estas cosas? O sea, quizá ahorita el tema de las palabras no está tan claro, porque no son maquinillas que tengan ahí todas las cosas, pero quizá a la hora de estar analizando si tienen como toda la info ahí, ¿qué tanto es como arrajatabla si no son, o sea, si se pasó tres, cuatro palabras está bien, o si se pasó veinte? O sea, ¿qué tanto están filtrando la recepción de los trabajos? Digo, no sé cómo lo hayan hecho los demás, tal cual, no había tal cual como, si no cumples los 160 caracteres, lo matas y va, y el que sigue, no era tan estricto, pero sí influye mucho a la hora de estar leyendo 145 casos, entonces es muchísimo tiempo el que tienes que estar como enfocada, y darle su tiempo a cada caso, entender el caso, analizarlo, como ver cada parte, y realmente como, pues decidir, y entonces como había unos, algunas piezas que tenían muchísimo más texto, y es como, ok, rápido, a ver, lee, 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 entonces de repente sí puede influir, a lo mejor no estrictamente como de, ok, tiene más palabras lo voto, sino que puede influir un poco también en el, en el, en el feeling, como en lo que vas entendiendo, y en, y en lo rápido también que lo puedas ir haciendo, creo que también, o sea, influye, influye mucho eso. Ok, que eso también, a mí siempre me maravilla, y agradezco mucho que me cuenten, ¿cómo hacen para administrarse y no saturarse? Pues, no sé, yo estoy hablando ya todo, contestando todo pistola, pero. No, no, a ver, no, bueno, tú dime Roxy, y luego pistola, no pasa nada. Sí, sí, no, la verdad es que llegaron los casos el, me parece que el sábado, este, nos dieron acceso, y la verdad es que dentro de todo lo que hay que hacer del día a día, el trabajo, que los pitches, que los proyectos, que todo, obviamente, pues sí te tienes que dar el tiempo, y como te digo, yo la verdad es que dije, voy a aprovechar el fin de semana, entonces sí aproveché como el domingo, calificaré la primera parte, o sea, la mitad, y el lunes, pues sí, me aventé un buen rato en la noche madrugada, hasta que terminé, porque sí el ritmo está complicado. Sí, en esta ocasión, yo por ser presidenta, no me corresponde votar en esta instancia, más bien es, puedo revisar las piezas, ¿no?, y puedo conocer un poco de lo que se está, de lo que se compartió, pero no, no puedo yo votar, entonces, pero bueno, en otras ocasiones que he sido parte del jurado, sí he tenido que revisar las piezas, y la verdad es que llega un momento en el que te saturas, necesitas hacer un break, entonces, lo recomendable es, si en algún momento vas a ser jurado, dividirte los días con las piezas, ¿no?, y en este caso es un poco más pesado, porque es board, entonces tienes que leerlo todo, a diferencia de un video que de pronto te ayuda a explicar la idea, ¿no?, es como más simple, acá es un board, y entonces tienes que leer, y el detalle, ¿no?, que una de las cosas que decíamos cuando dimos el brief, como un tip, era, pues, tratar de explicar la idea de la manera más simple posible, ¿no?, yo les decía alguna vez a mí, algún jefe o jefa me dijo, trata de explicar tus ideas como si fuera, como si le estuvieras presentando a un niño de tres años, y es verdad, o sea, mientras más simple lo puedas explicar, es mejor para el jurado, pero también yo creo que para la idea, ¿no?, cuando una idea es poderosa, creo que se puede contar de una manera simple, y no va a perder ese poder. En esta misma tonalidad, pues digo, no solamente en este caso, sino en todos los casos que hemos platicado de los entries y concursos y demás, hemos hecho mucho énfasis en la importancia de presentar el caso, de darle forma al caso, ¿no?, o sea, que no solamente es la estrategia, la idea creativa, el craft, todo esto, sino cómo tú terminas por decir, aquí está, date, o sea, en este caso sigue siendo primordial el cómo se le da forma al caso y se presenta, ¿no?, o no. Totalmente, o sea, y creo que en particular en un board tienes que tener muy claro el orden en que vas a contar la idea, ¿no? Digo, no sé, por ahí, Rox, que ya tuvo oportunidad de revisar todas las piezas, que es una de las más aplicadas, by the way, de los jurados, nos podrá decir justamente, porque, digo, este tipo de concursos, este tipo de festivales, también permite que te foguees, ¿no?, en gran medida para las nuevas generaciones es para que empiecen a probar y empiecen a ver y a experimentar en cuanto al storytelling que tienen de sus ideas, ¿no? Entonces, como un primer ejercicio es como cómo voy a contar todo esto que traigo en la cabeza, ¿no?, puede ser complejo en un principio, ¿no?, y creo que mientras más vas practicando, al final la creatividad es un oficio y es mucho de práctica y de intentar y de equivocarte y de volver a intentar y de equivocarte y así, ¿no? O sea, entonces, creo que definitivamente es importantísimo poder expresar la idea de una manera muy clara y contarla dentro del board, ¿no? No sé, también acá Rox nos podrá contar un poco de cómo vio los casos y si se logró eso, ¿no?, en qué medida, digamos. Pues... Sin hacernos mucho spoiler, cuéntanos. Sí, no, 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 para nada. La verdad es que, o sea, había, siento que hubo como muchos insights muy parecidos en general, pero creo que justo la manera en la que los contaban y en las que lo bajaban era donde se empezaba a ver la diferencia. O sea, como que hay muchas primeras ideas, muchas líneas muy parecidas, pero justo como, y hablando, y que tú eres de Twitter, como que esos boards que te cuentan como la idea casi casi en un tweet y que cada espacio, si el resumen, el insight, la idea, y te las cuentan así en dos, tres así líneas, las lees rápido, les entiendes rápido, y aparte cuando las ponen así, pues los lees rapidísimo y las entiendes súper rápido y es mucho más fácil ver de qué, o sea, qué había en su cabeza al momento de bajarlos. Entonces, sí, había muchos, la verdad, muchos como con mucho texto, había varios donde yo decía, sí, claro, es este que escribió aquí es un copy, realmente, o ese fue un arte, no fue un copy, ¿no? O sea, como que sí se nota eso, y creo, como dice Pistola, ¿no? Como que creo que es una prueba, es prueba y error, prueba y error, y que tienes que ir viendo también como todas las referencias, lo que hacen los demás, incluso cuando se dan a los ganadores y tú ves y dices, chale, yo tenía una idea así igualita, o mi idea era bien parecida, sí, pero fue contada diferente, fue bajada diferente, ahí es donde justo ahí está la diferencia, ahí está el toque de Dios, como le dicen. No, y además, digo, me queda claro que tus años de vuelo, tus horas de vuelo, te dan este feeling de entender cómo es que se está abordando, o sea, ¿quién es la persona atrás de lo que está presentando por el enfoque, el redondeo? Si esto fuera comida, sería la sazón, ya tú les, o sea, pruebas y dices, este es esto, este es lo, ¿no? O sea, eso es increíble. Sí, 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 luego, luego te, o sea, lo imaginas, hasta imaginas la personalidad, o sea, de hecho, yo veía los nombres de las duplas, maravilloso, o sea, creo que tenemos que hacer una categoría de los mejores nombres de duplas, creo que sería maravilloso. Mira, eso es muy bonito que lo compartas. Es una muy buena idea, es una muy buena idea. Con la audiencia que cada dupla se bautiza, ¿no? Sí. Sí, sí, pero sí, justo, o sea, lo lees, desde que lees el nombre de la dupla, de repente la abres y dices, claro, o sea, si tiene todo su sentido. Ya entendí. Sí. Eso es bueno, o sea, porque desde el punto en el que te estás presentando, estás vendiendo un concepto, estás vendiendo quizá esta parte que quizá no vuelven a trabajar en dupla, pero para este momento específico de Cannes Lions 2022, te estás volviendo esta entidad, como esta banda de rock, como este, ¿no? O sea, es esa parte también que creo que, sobre todo desde esta plataforma que tenemos en Rumbo a Cannes, que venimos erogados de una, de la Universidad de la Comunicación, el inspirar a las juventudes, ¿no? A nuestros alumnos y alumnos, a eso, a que empiecen a redondear desde cómo se organizan, cómo se llaman, cómo se presentan, todas estas cosas que también cuentan, ¿no? Sí, obviamente, a lo mejor tienes un nombre súper chingón y de repente entras a la idea y a lo mejor no está tan perfectamente bajada o no lo lograste al 100, ¿no? Pero sí, o sea, se nota esa hambre que hay detrás de eso, ¿no? Como que sí se siente. Eso está bastante bueno. Y sabes qué pasa, que al final, cuando vas a presentarte a un festival, ¿no? Si es que fueras la dupla ganadora, también llegas con una cierta seguridad en ti, ¿no? O tienes que mostrarte con una cierta seguridad en ti, porque eso también hace mucho la diferencia, ¿no? O sea, qué tanta confianza tienes en ti y en tu dupla para ir y ponerte ahí en frente de los jurados y en frente de otras varias duplas del mundo entero, ¿no? Y creo que desde ahí habla mucho el abordaje del brief, ¿no? Salud. Lo que pienso también es que justamente este tipo, yo creo que no siempre dimensionas, ¿no? No siempre dimensionas el alcance que puede tener tu participación en Young Lions, ¿no? A nivel nacional. Yo me acuerdo cuando yo participaba era como, ah, bueno, lo tengo que hacer porque en la agencia lo están haciendo, ¿no? Y de pronto, cuando yo era trainee, ¿no? La primera vez que participé era trainee y fue así de, bueno, todo el mundo lo está haciendo. Ok, sí, lo tenemos que hacer. Ok, sí, ¿no? Y era como también por parte de los directores creativos había mucho apoyo y había como mucha convocatoria en ese sentido de no te pierdas esta oportunidad. Pero me parece que en los inicios de tu carrera a lo mejor no alcanzas a dimensionar el alcance que valga la redundancia. O sea, ¿qué puede tener esto, no? Y el impacto que puede tener en tu carrera. Entonces, digo, habrá, habrá duplas que lleguen allá que son mucho más experimentadas, que probablemente ya han participado tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Y que ya conocen un poco más todo el tema y a lo mejor ya tienen un poco más de referencias, como decía ahorita Rox. Y entonces ya se plantan de una manera distinta frente al festival, ¿no? Pero aquellas que son esas duplas que por primera vez lo están haciendo y que tienen la oportunidad y que le pegaron y que supieron cómo hacerlo y que tienen esa claridad desde un principio, yo creo que tienen un valor especial, ¿no? Porque son duplas que a lo mejor no tienen toda esa experiencia y incluso tienen esa inocencia, ¿no? Que es muy lindo también como trabajar con las generaciones más jóvenes que tienen esa inocencia todavía, que realmente tienen esa pasión por la creatividad. Porque a lo largo del tiempo en tu carrera, la realidad es que la creatividad se empieza a inmiscuir en una serie de cosas, ¿no? Que al final, pues, estamos metidos en un negocio y al final tú empiezas a trabajar, digamos, ¿no? Lo empiezas a ver más como un oficio, como un trabajo y a veces pierdes un poquito ese espíritu y esa pasión que tenías cuando empezaste en tu primer Young Lions, ¿no? Entonces creo que si se sigue viviendo esa pasión y esa inocencia, me parece que el abordaje, incluso el brief y cómo te presentas es muy distinto y eso a mí emociona mucho. Y eso es importante porque creo que independientemente de si van o no acá en Lions, que está buenísimo, todo este fogueo, lo hemos hablado a lo largo de las semanas, el fogueo del tiempo, de ir contra el reloj, pero a la vez esta magia de no tienes una sola restricción más que lo que te está dando el brief y todo el proceso de 24 horas no hay nadie encima de ti que te esté diciendo o haciendo cambios ni nada, sino es navegar un poco por el mucho o poco criterio que ya te has hecho en esta corta carrera, de la experiencia, de muchas cosas. Entonces creo que es por donde la veamos, es una gran experiencia de fogueo y como dices, a nivel nacional de entrada, ¿no? Porque, digo, quizá me pongo muy utópico, ya me dirán ustedes, pero este es un momento en el que los ojos de muchas personas de la industria están volteando a ver a las duplas. Entonces quizá sí habrá en algún punto las duplas más destacadas o quizá no necesariamente las ganadoras, pero con buenos trabajos, pues quizá hay posibilidades como de jalarlos de una agencia u otra, ¿no? Sí, eso pasa. Que la verdad es que también es, o sea, es un primer acercamiento para muchas duplas o para mucha gente que justo apenas está empezando y para otras que ya están un poco más experimentadas, pero creo que para ambos casos es un buen exposure de tu trabajo, de tu persona y creo que eso también ayuda muchísimo también a que te vendas también en alguna otra agencia o en algún otro lado o que puedas tener un mejor puesto o que puedas hacer muchas más cosas que la verdad sirve mucho esta plataforma. Sí, o sea, en muchos sentidos trae muchos beneficios para el quehacer laboral y el crecimiento creativo en la industria de los que participan y de las duplas. Totalmente. Digo, hoy es miércoles, entonces ustedes se supone que entre mañana y el viernes se entregan resultados, ¿no? ¿O ya se entregó? No, el viernes. No, si la idea era juntarnos mañana, el tema es que yo justo me acabo de hacer la prueba para ver si no tengo COVID y si no tuviera, pues entonces sí nos podríamos ver, pero sí, la idea es juntarnos y discutir las piezas y para poder... Bueno, si no un Zoom, aunque sea. Exactamente, sí. Y ya definir los metales, correcto. Que eso está bueno, o sea, que aunque sea por Zoom, pero que sí el jurado se vea al menos una vez y pelotee, pimponé, disputa, defienda, elimine, jerarquice, todas estas cosas, ¿no? Creo que... porque si no se vuelve como una labor un poco solitaria, ¿no? Sí. Totalmente. Y yo creo que el gran valor que tiene ser parte de un jurado, y por lo que es... Yo lo veo como un privilegio, es porque tienes la oportunidad de escuchar otros puntos de vista, ¿no? Y tienes la oportunidad de aprender de tus colegas, ¿no? A mí lo que me ha enseñado cada vez que soy jurado, cada vez que he sido jurado, es poder eso conocer de cerca y conocer personalmente. Muchas veces me ha tocado estar con jurados, con grandes personalidades de la publicidad, que a lo mejor tienes una preconcepción de esas personas, y cuando las encuentras en el jurado y las escuchas hablar, y conoces su criterio, y entonces ahí dices, ah, ya entendí por qué eres un monstruo de la publicidad, ¿no? Ya entendí por qué... por qué... llegas a lo que has llegado. Incluso aprendes y conoces ahí... también tienes la oportunidad de expresar tu opinión y de expresar tu criterio y tienes... y también es una manera de aprender a argumentar, ¿no? De poder argumentar de una manera favorable cuando tú crees en una idea y cuando te apasiona esa idea y cuando genuinamente crees en esa idea, ¿no? Entonces, sí me parece que es un momento de socialización muy interesante, muy lindo, que desgraciadamente creo yo, no sé, quizás otros me darán otro punto de vista, pero como todo, de manera virtual, pues se pierde esa cercanía y esa conexión que puedes llegar a tener con el jurado ahí sentado al lado de ti, ¿no? Que al final se empieza a dar un poco de... pues de... más de compañerismo, ¿no? Y de... y de... y de platicar y de... y de esa convivencia que de manera virtual no siempre se genera, hay como una barrera, ¿no? Entonces, si podemos juntarnos, pues estaría ideal, la verdad. Pero pues si no, next best... sí. Sí, no, no, sin duda, sin duda. De eso a nada, pues mejor eso. Que es un poco lo que hemos aprendido estos dos años de... Totalmente. Digo, por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, hay lluvia y muchas cosas, podemos estar platicando a gusto, el mensaje llega a la audiencia y ustedes están... estamos cobijados en nuestros hogares. O sea, hay cosas que creo que sí comprendimos que funcionan bien de una manera, pero definitivamente, pistola, sabes, y lo sé y lo comparto, porque además creo que también es medio generacional. La presencia, o sea, sí, sí, sí. Sí, miren, nos vemos muy rozagantes, muy padres, pero sí somos una generación en la que sí necesitamos... El contacto. Sí, pues, sí. Yo, es que saben que... Somos millennials. Que además yo ya, o sea, yo caí, yo estoy exacto en... Yo viví 20 años pre-digital y 20 po-digital. Entonces, tengo como a la mitad de la vida de la referencia de un lado, la referencia de otro. Entonces, sí estoy como en... Pero eso es porque lo hace rico también, ¿no? Sí, perfectamente. Tiene justo como lo mejor y lo peor de ambos mundos. Entonces, está chido, porque también te da ese como criterio y más bien te da esa como oportunidad de decidir también, ¿no? O sea, creo que está interesante. Completamente, completamente. Pues la verdad es que me encanta nutrirme más de la experiencia de jurado, que no es fácil, que es una gran, gran, gran responsabilidad. Es una gran champo, porque también esto me gusta decirlo yo, porque ustedes quizá se verían mal decirlo o no sé. Pero uno, esto es Puga Mora del Arte. Esto es tiempo extra del tiempo que ustedes ya le están invirtiendo a esta ya demandante industria publicitaria. Entonces, ahorita a 10 horas todavía están como... Entonces, creo que es todavía más... más lo hable y más interesante el que se hable fuerte y claro de la labor del jurado, de qué se está buscando, y sobre todo los beneficios que sí las duplas, por el simple hecho de participar, ya están obteniendo. Totalmente. Ay, la verdad es que qué gusto, qué gusto verlas, qué gusto saber que ahí vamos y que estamos a punto de entrar en la última semana de esta selección de las duplas de John Lime 2022. Y, pues, además, la vida sigue y la planeación y todo. Y, bueno, pues, si la vida nos sonríe, pues, nos veremos en cano. ¿No? No, no saben. Todavía, ahí andamos. ¿No? Chicas, para ir cerrando, ¿alguna reflexión, alguna conclusión, por favor? Rox, por favor. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado primero a ser jurado. La verdad es que es mi primera vez como jurado. Es una gran experiencia. Amo, me encantó. Aprendí mucho también de las piezas, de mis compañeros, de pistola. O sea, la verdad es que se aprende muchísimo y agradezco mucho. También agradezco a la agencia, agradezco a la gente que también me eligió y que está ahí como que cree en mí también. Esos minutos, la verdad, quería decirlo. Y, pues, me voy con una reflexión que tal vez, no sé si sea reflexión realmente, pero pensando en el brief y pensando como en toda esta esencia del brief que teníamos, es como se vale probar y se vale ser arriesgados en todo, ¿no? Entonces, desde lo que pruebas físicamente hasta lo que haces, hasta lo que bajas, hasta lo que creas, hasta lo que piensas, creo que se vale ser arriesgado. Y es más, no se vale, tienes que ser arriesgado. Creo que es el momento y es la generación que viene, esta generación y todas las generaciones creo que tenemos que empezar a ser más arriesgados y muchos más curiosos en esta parte de ver cosas nuevas y de ser como entonados, ¿sabes? Como decir, pues, ya, o sea, sí quiero hacer cosas chidas, quiero hacer cosas divertidas, quiero hacer cosas cagadas, quiero hacer una grosería, quiero, o sea, que sean, que sean honestos en lo que plantean en la vida y que sean arriesgados. Eso es lo que quiero decir. Perfecto. Pues, muchas gracias, Rox. Pistola. Pues, nada, gracias, Rox, por estar aquí, por conectarte. Como decía Johnny, es una chamba after hours, entonces, es súper valioso el tiempo que le inviertes ahorita y que le has invertido a revisar las piezas y a poder hacer la selección. Yo estoy muy agradecida contigo, con el jurado, también, obviamente, con la mesa del círculo, con Gaby Walls y con Jorge por haberme dado la oportunidad de presidir esta categoría. Nada, la verdad es que me voy súper emocionada y como ansiosa de saber quién es y cómo vamos a definir esos metales. La verdad, me encanta poder pensar en poder darle la oportunidad a estos chicos de que vayan allá y pongan su trabajo y que pongan el nombre de México muy en alto. Entonces, nada, yo muy agradecida también. y pues nada, ya nos veremos y ya veremos quién se va para allá, que eso va a estar bueno, seguir la pista, como dices antes y después será interesante. Y nada, la categoría digital es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque a veces pensamos que una cosa es digital y otra cosa es el mundo real, cuando en realidad está todo interconectado y ya no nos separamos una cosa de la otra. Entonces, va a ser interesante lo que se premie para justamente demostrar eso y que las ideas son poderosas más allá de cómo las nombremos. Pero bueno, nada, encantada. Gracias, Johnny, por invitarme y gracias a quienes se conectaron por ahí por verlos. No, pues la verdad es que, mira, yo soy como el moped que está aquí nada más. Recordemos que la mente que está moviendo todos los hilos es Ari Salomón, la que está duro, duro, duro y duro con los seguimientos, duro y duro y duro con convocar a la gente, con hacer maravillas y demás. Entonces, yo siempre se lo digo en privado, se lo digo en público, muchísimas gracias, Ari, por todo lo que haces y por ser la mente maestra atrás de Ruboacán. Porque está, o sea, es una chamba de seguimiento muy cañita. Yo nada más, miren, a mí me sacan de la caja y yo digo, holi, y estoy aquí un rato y listo. Pero bueno, les agradezco mucho y pues a la audiencia nos vemos el lunes, vamos a tener doble sesión, primero a las siete tenemos, ahora sí que el último estirón con los jurados y a las ocho tenemos un rato. Entonces, bueno, pues Rox, Pistola, muchísimas gracias, les deseo una bonita noche, que te mejores, Pistola, que nada más sea ahí un chifloncito. Por favor. Por favor, porque el jurado te necesita. Esperemos que sí, esperemos que sí. Y bueno, pues muchísimas gracias, gracias a ustedes, recordemos que somos la universidad de la comunicación, la comunidad que aporta con ideas. Cuídense mucho. Gracias.